En uno de sus mejores momentos profesionales y tras el éxito de su documental, Omar Montes nos ha sorprendido con uno de sus sueños por cumplir. Y es que el cantante no descarta verse como presidente del Gobierno. Me gustaría el día de mañana ser presidente. Sinceramente creo que hay muchas cosas que arreglar y yo tengo que hacer algo por toda esa gente que nos necesita. De momento Omar tiene un nuevo proyecto entre manos y es que va a presentar un programa de entrevistas en el que asegura que contará con invitados muy especiales. Aunque no ha podido desvelar ninguno de sus entrevistados, asegura que contará con varios políticos. Eso es un secreto. Es que no puedo decir, pero sí, tengo varios de la política. Al margen del terreno profesional, Omar ha querido lanzar un mensaje al novio de su ex, Isa Pantoja, a Raf Beno. ¿Qué le recomiendo yo? La fontanería, hacer cursos en FP que te enseñan un montón de cosas para buscarte la vida. Su pantanería, todo lo que tenga que terminar en guía, que lo aprenda. Sobre la relación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja, Omar también ha querido afirmar que entre una madre y un hijo no se puede interponer nada y está convencido de que podrán arreglar las cosas.